Vamos a ver las salas de control de estos telescopios. Hoy día viajamos a Paranal con alumnos de astronomía, estudiantes de astronomía, con algunos que ya son astrónomos que quieren conocer este gran observatorio. Así que acompáñanos en este viaje. Ahora vamos a conocer la residencia donde se alojan los astrónomos y también es la residencia donde se grabó una de las películas de James Bond. Y eso está allá. De la película James Bond. Ahí está, la piedra. Quiero que vean el lugar donde me encuentro ahora. BLT, Very Large Telescope de la ESU. Muchas siglas, sí, les encanta. Aquí vamos a hacer una fotografía grupal. Y es tan difícil que la gente llegue. GROUP PICTURES. ¡Muchos días! Ya no sé cómo está el audio porque hay mucho viento. Tú puedes venir si te interesa, te inscribes los días sábado y domingo. Y esto es lo que se hace, un recorrido. Se paran aquí en los telescopios y te van explicando todas las cosas. ¿Y aquí? ¿Esos son los que están haciendo ahora? ¿Lo ven, no? Bueno, ahora estamos acá en el observatorio Paranal que es letal. Si ustedes pueden ver, aquí, este sector de acá. Es lo que genera la interferometría. Que es que estos cuatro telescopios se juntan en una sola imagen. Ya, yo sé que el audio está horrible porque tengo mucho viento. La infaltable foto. Esta es la sala de control. Aquí vemos los computadores. Aquí se opera todo lo que hacen los astrónomos. ¿Movamos un telescopio? ¿Y aquí quiere sentarse y parecer astrónomo? Estas son las personas importantes. Son las personas que hacen que todo esto funcione. No solo los astrónomos. Si ustedes, los astrónomos, no harían nada. No sirven. Probemos haciendo un test. Entonces en la noche, para que no tengamos problemas, nosotros cortamos en el día para que en la noche no paren los telescopios. En el día se hacen todos los test para que esto funcione. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo vamos a mover un poquito y después volvemos. Van a mover el telescopio porque están haciendo pruebas. No me lo puedo perder. Ahora se va a mover 360 grados. Ahí tenemos el espejo. Ese es el espejo. Más de 8 metros ahí. ¿Dónde vas? Al interior del telescopio. Vamos a entrar. Aquí estamos revisando entonces el interior. Esta es la parte fija. Y esta es la parte móvil. Es el aceite. La película de aceite que hace que todo esto gire. No. ¿No? Esto es una obra de ingeniería impresionante. Impresionante. Aquí estuvimos en este lugar. Miren, parece increíble, pero aquí a esta altura tenemos una cancha, una multicancha para poder jugar. Y también un gimnasio. Este es el sector donde están los contratistas. ¿Esto aquí es toda una ciudad? Sí. Aquí está bueno eso. Miren, 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 aquí lo que hay. Espero que se haya corrigido la luz. Y que hayan visto las mesas de pool. Bueno, lo que tenemos ahí atrás son las habitaciones donde se quedó el equipo de la película de James Bond Construyeron el lugar para poder alojarse Bueno, muchas gracias Aquí tenemos algunas cosas interesantes Por este lado de acá, aquí, tenemos el telescopio Vista Y ahí debiera estar la montaña donde se va a construir el EELT Allí Esto es algo que no ve cualquiera, vamos a ver la apertura de la cúpula Esta pista es la mejor para terminar el vlog Nos vemos Recuerden seguirme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!